Hola, aquí les traigo lo que fue mi regalo del día del padre. Recibí un micrófono Razer Siren Mini y les preparé este video de unboxing de estape donde lo instalo por primera vez. Antes de continuar, no olviden de suscribirse y activar las notificaciones si les gusta el contenido de mi canal. Acabamos con el unboxing. Dentro, trae una carta en inglés y francés firmada por uno de los cofundadores de la empresa que aparte es el director creativo y CEO de Razer. Aquí lo estamos retirando con cuidado. Un pequeño close up de la firma. El autógrafo. Además de la carta, también tenemos las instrucciones de la instalación, de cómo es el ensamblaje y cómo podemos utilizarlo y unas etiquetas con el logotipo de Razer. Ya con las instrucciones en sitio y preparadas, vamos a proceder a hacer el ensamblaje del micrófono. La primera parte que vamos a sacar es la base. Aquí pueden ver la base. Tiene su punto roscado. Ahora sacamos lo que sería el mástil de la base. Este se rosca por un lado en el peso y del otro lado se le rogería la cápsula. Aquí estamos haciendo el ensamblaje. Aquí tenemos la base completa. Ahora lo que nos toca es la cápsula. El último porto del micrófono. Como pueden ver, no es tan grande. Es una cápsula bastante pequeña. Y aquí está la cápsula. Tiene escrito la agencia de Razer allí. Ahora procedemos con el ensamblaje final. Simplemente roscarlo. Y listo. Tenemos el micrófono completamente ensamblado. Lo único que nos iría faltando es el cable. Que lo sacamos de la caja. Él viene con su amarra de goma y una tapa para el lado del USB-A. Ahí ven el USB-A con su tapa. El lado del micrófono es un mini USB, micro USB, y viene con una forma especial para que cuando quede instalado no se vea como un cable distinto. O sea, esté bien hecho con la forma de la cápsula. Ahí está el conector de la cápsula. Ahora procedemos a colocar el cable. Solo entra de una forma. No es intercambiable. No es USB-S tampoco. Por tanto, de una sola manera va a caber. Es muy sencillo. Ahí está instalado. Y ahora ya está completo. Al conectar el micrófono al computador, el computador lo debe reconocer inmediatamente. No requiere ningún software especial. De hecho, el software Synapse de Razer no lo reconoce. No aparece en el menú de dispositivos. Así que lo único que queda pendiente una vez que quede conectado es fijarse en las opciones de Windows que esté disponible. Que exista allí el micrófono como el dispositivo para poder hacer la grabación, para poder utilizar el micrófono en el computador. Espero les haya gustado el video. Dejen sus comentarios y reacciones. Gracias.